Chaya Palca, porque un médico no merecía morir así, hemos venido desde tan lejos y seguimos en pie de lucha y vamos a seguir acá hasta conseguir lo que queremos, queremos justicia. Muy indignados familiares del médico asesinado el pasado 12 de septiembre en el centro poblado de Alto Trujillo protestaron en los exteriores del complejo de investigación criminal San Andrés. Ellos exigen que la pareja de esposos detenidos por ser presuntos implicados en esa muerte sean trasladados al penal de Chaya Palca, ubicado en la región Tacna, y que reciban cadena perpetua. Pables del asesinato de mi primo Cristian León Toscano, queremos cadena perpetua. Asimismo nosotros estamos exigiendo que los trasladen a Chaya Palca, porque esas escorias no merecen ni siquiera que su familia les lleve ni siquiera un pan, porque mi primo ha sufrido, lo han matado de una manera tan cruel. Justicia, 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 que sea cadena perpetua para esos asesinos, asesinos que lo han secuestrado, le han robado y encima lo han matado. Queremos justicia, que sea cadena perpetua. Esta muerte no puede quedar pendiente. Él era un joven doctor, 31 años, que ha trabajado en la vía panamericana salvando vidas en el tiempo de COVID. Hijo único de mi hermana, sustento de mi hermana. Como se sabe, luego de un operativo se detuvo a esta pareja de esposos en el Distrito del Porvenir y fueron identificados como Ana María Reyes Vegas, de 31 años, alias Chica Dinamita, y Juan Carlos Barreto Narciso, alias Zorro, quienes además tendrían dos menores hijos. Amigos y familiares están consternados por la manera de cómo estos sujetos actuaron con total frialdad. Lo que nos sorprende es que haya habido una mujer implicada. Una mujer siempre ama a sus hijos, quiere a sus hijos. Lo hubiera robado, pero no lo hubiera matado. Cadena perpetua. Las autoridades tienen que ser drásticos para que esto no quede impune. Porque mi primo ha sufrido, lo han matado de una manera tan cruel, tan cruel. Él no ha sido delincuente, él ha sido un profesional que ha salvado vidas en la época del COVID. Queremos cadena perpetua para esos asesinos. Cadena perpetua, por favor. Venimos de lejos, venimos de Guaraz a exigir justicia. Los familiares del médico llegaron desde Guaraz para unirse a una vigilia y exigir justicia. Su madre, muy destrozada, llevó en todo momento en sus brazos la imagen de su hijo, quien, según señalaron, laboró en plena pandemia, ayudando a la población.